del tiempo. Hola, buenas tardes. Repasamos otra vez las ráfagas de viento a esta hora. Hemos tenido 31 millas por hora en Hallinger, 31 en Slimeville y casi 30 en aquí, 29 en Macallan y 29 también en Brownsville y en Port Isabel. Mañana va a ser un poco más ventoso. Vean que para la tarde vamos a tener hasta 30 millas por hora desde el mediodía hasta prácticamente el final de la tarde. Las temperaturas mínimas mañana van a estar en los altos 60 en todo el valle, 70 en Brownsville y 72 en la isla del Padre. Vamos a amanecer despejados y el viento del sur sureste. Y ya por la tarde aumentando ese viento hasta 20 millas por hora sostenido y ráfagas de 35. Y las temperaturas donde van a subir casi hasta los 90 es en el Alto Valle, en Río Grande City, pero en el resto del valle se van a mantener en los 80 y 76 en la isla del Padre. Vamos a ver las lluvias de mañana. Va a ser por este canal de baja presión que ya estará dando lluvias a partir del mediodía y hasta las 5 de la tarde puede que tengamos lluvias. Ahora se los voy a mostrar en detalle, pero después va a mejorar el tiempo. Vamos a verlo. Esto es ya para miércoles y jueves. Vean que después el estado de Texas, aquí la zona del valle, como que ya se despeja un poco y mejora el tiempo. Entonces, este modelo nos muestra la lluvia a partir de mañana. Vean que son algunos chubascos que vamos a tener a las 2 de la tarde, pero más hacia la zona costera. Y después vean cómo se despeja ya hacia la noche, o sea que el tiempo va a mejorar después. El pronóstico para esta noche, 68. Va a estar ya un poco más despejado, fresco, con brisa. Ya para mañana un poco más ventoso, como les estaba diciendo. Y las aisladas lluvias en la tarde, vean que podemos tener las ráfagas del sur sureste de 20 a 25 sostenidos, ráfagas de 35 millas por hora y 83 la temperatura. Entonces, para los próximos días vamos a ver algo interesante. Vamos a tener lluvias aisladas para mañana, pero ya después mejora el tiempo para miércoles, jueves, viernes. Y vean que para el sábado tenemos algo de tormentas y viento también. Eso es por un frente frío que vamos a tener el sábado. Y el domingo, vean que ya ese frente frío refresca las temperaturas. Vean que viene hasta alcanzamos los 90, 82 ya más fresco el sábado. Y el domingo más fresco todavía, 77. Así que podemos tener un regreso a las temperaturas en los 50 para el fin de semana. Este ha sido su pronóstico. Vamos ahora con los reportes. Muchas gracias, Abel. Seis futbolistas del Valle.